¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Headgold. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez. El único que está por debajo del resto es Caterpillar, en los cuales ya están en el nivel 25. Kawusa, Jeffrey, Patichica, Musculitos y Doggy y Caterpillar está en el nivel 24. Ahora, en el capítulo anterior, nuestro querido Jeffrey ya evolucionó al fin en un hombro, cosa que es muy genial. Aunque sería muy desventajoso debido a que el siguiente gimnasio se es de tipo lucha, el cual hombre obviamente tendría la desventaja. Si tan solo tuviera movimiento como psíquico, ya harían poco las cosas, pero no. Además, Caterpillar aprendió psicorrayo en el episodio anterior. Y hemos dado algunas vallas aranjas a Milton, que estaba en la granja Mumu, en el cual estaba muy grave. Por el momento no voy a comprar nada, por el momento. En una de esas casas te va a ver algo para los sellos. Cuando hago travesuras, papá siempre se enfada. Hermana me ha dado un montón de sellos. Puede darte unos cuantos. Eh, no tiene caja de sellos. Yo pensé, y yo que pensé darte algunos. De camino a Ciudad Orquídea, hay cuatro islas desiertas. A los niños que se portan mal, se los llevan a esas islas. Vaya, que tal ese castigo. Vaya castigo. Vaya cosa que le están metiéndole la cabeza. Ya, estoy buscando un Pokémon. Si tuvieras un Cravi, ¿me lo cambiarías por un Votor? Por el momento no. Podría ayudarte, pero no puedo. Que raro. En alguna de esas casas me daría en alguna otra caja de sellos. Algunas cápsulas. Vamos a hablar en el centro Pokémon. Ella debe darme... Algunos de ellos pueden darme lo que son las cajas de sellos. Vamos a ver en cada casa. Necesitemosla. Ah, porque me interesa. Ah, aquí me dio la caña. Buena. No me acuerdo dónde podría conseguir la caja de sellos. Para así poder... Para así poder ir... Para así poder ir por los sellos. Me pregunto dónde podría conseguir la caja de sellos. Pero bueno. Ya dejemos de perder tiempo aquí. Y vamos al Faro. Es el... A donde voy a ir. El Faro de Ciudad Olivo. Bien conocido como el Faro Brillante. Hablemos con ese señor. A ver. Nos dice. Las calles oscuras son muy peligrosas por la noche. Pero... Si es noche cerrada. El mar es aún más traicionero. Si no les guía la luz del Faro. Los barcos no podrían navegar. Y se podrían chocar. Podrían haber naufragios. Pero bueno. Vamos a ir al Faro. Hablamos con la señora. Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor de Ciudad Olivo. El Faro se construyó en honor a ellos. Esto sería fácil. Ah, pues el asesor se puede subir. A la sala de la lámpara. Si. Mejor prefiero ir. Eh... Para acá. Para así. Por la habilidad a mi espetamón. En este Faro. En este Faro se entrena la gente. No es fácil subir porque hay muchos entrenadores. ¿Será que voy por donde los entrenadores? O voy a donde está el Faro? Ah, mejor voy para donde está el Faro. Total. Vamos a ir al Faro. A ver que hay. Si realmente es necesario. A ver que hay una tierra limpia. Es el Faro en este Faro. Fue una tierra limpia. Realmente si es necesario. Que hay una puerta cerrada. Vámonos a la planta baja del faro olivo Vámonos a cateclar Ahora sí tendremos que luchar contra los entrenadores que nos encontramos en el camino De paso podríamos levelear ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Aquí no se juega Bueno, no hay nadie aquí a jugar sino también para entrenar Saca knockdown Ese podría tener insomnio y además podría tener movimiento tipo volador Así que no me arriesgo Voy a cambiarlo por Bueno, fue buena idea después de todo De todas maneras No serviría el reflejo porque ambos atacan por especial Nos tira un alboroto lo cual Toggle lo aguanta como todo un campeón Y le lanza paranormal No lo retrocede porque es más lento Es uno de los Pokémon tipo voladores más lentos que hay Pero aguanta muy bien por la parte especial No va a caer primero Aquí por cierto no cabe la forma de evolucionar Es uno de los Pokémon Toggle lo dejó temblando Un PS Cambio a Toggle lo dejó temblando Derrotamos a este knockdown Y Caterpillar aumenta el nivel 25 Al fin ya alcanzó al resto de los Pokémon Hasta la próxima Héctor Ah, ya veo que vas en serio Sí, voy en serio Enseñarle que nos hemos relajado Lo mejor es intercambiar números de teléfono ¿Qué me dices? Sí Suena genial Perfecto Así Podremos Podemos estar en contacto siempre que queramos Ah, se confundió Vaya Dice que se confunde de teléfono No, me pregunto por qué Si Supone que lo Debería haberse fijado Todos los nombres Ahora vámonos A darle unas Una buena Superpoción Listo ya Todo está Ahora Ya vámonos A La escalera Los hombres de mar Siempre quieren luchar Vámonos Vámonos Con otra Batalla Marimnero Ken Saga Apoliwag A este Pokémon A este Pokémon Si lo puedo dormir Tranquilamente Es la especialidad De un Butterfly El Somnífero Más que todo O de cualquier mariposa Con Ojo compuesto Con esa Dormido Vamos a Fulminarlo Con un Tornado Y saca Polybor El cual Recibe otro Polvo de Neno Claro Si no es más rápido Que mi Caterpillar Pues claramente No lo es Y con rayos No va a poder estar Pero Pega bien duro Y se despierta Y Nos tira Danza Lluvia No sé Si tiene La habilidad Nado rápido Pero Hay que averiguarlo Pues dudo Que no lo tenga O eso O que Caterpillar Es más tan rápido Que ni quiera Al nado rápido Puede Con eso Ay He perdido Guay Es la primera vez Que pierdo Desde hace mucho Nada Es tu número De teléfono Me lo paso Pipa Luchando contigo Te llamaré Cuando me supere Yo también Me voy a superar A mí mismo Luchemos de nuevo Se puede saber Que haces aquí Estás de Miranda Pues Será mejor Que te largues Y si no quiero Taca a Piggy A Terclap Que le lanza Unos polvos Bien ricos Hacia Pokémon que se le vienen Adelante Está dormido Está dormido Pico rayo Saca otro Pidgey Seguimos luchando Vamos a ver Si con un psicorayo Lo fulmino De una sola vez Sin somnífero Efectivamente Efectivamente Otro Pidgey Nos tira de ataque rápido Lo cual es de prioridad Pero no es suficiente Para acabar con el Caterpillar Ya que está full de vida Encima Resiste el psicorayo Parece que Subestima ese Pidgey Otro Otro Pidgey Vamos a ver Tirarle el psicorayo Nos va causando daño Poco a poco Con los ataques rápidos Pero ahí vamos Para eso tengo Las super pociones Y todo eso Saca otro Pidgey Y listo Y acabamos la batalla Con puro psicorayo Pues lo tuyo Era de verdad Y ahora vámonos A subir Las escaleras Vamos a ver Que hay por acá Por curiosidad Me he dado por el mundo Para entrenar A mis Pokémon Quieres luchar ¿Quieres luchar? Por supuesto Aquí viene la pregunta Amigo Marcio Ataca a Grolit Podría ser un gran problema Para Caterpillar El cual es Tipo Bicho Lo cual me da igual Porque somos atacante especial Atacamos por especial Así que Me da igual Se ha dormido Caterpillar Y su Somnífero Van a llevarse A todo Pokémon Por delante Listo Derrotamos A ese Grolit Se aumenta A nivel 26 Otro Grolit Lo cual va A recibir Va A luchar contra Nada más Y nada y menos Que esa Buzan Nuestro inicial Eso es Va a darme el ataque A todos los que quieras Pero voy a atacar Con Sodor Porque voy a atacar Con Sodor Que puedo Que lo puedo Tenerlo Puedo disfrutarlo Hasta ahora Con Sodor Hasta que Llegué a cierta ciudad Donde hay un Quita movimientos Y si tuviera Cascada Le enseñaría Cascada En lugar de En lugar de Sodor En el cual Sodor Más bien Ataca por físico Para atacar Se especializa Más por los movimientos Físicos Que por el especial Aunque su naturaleza Es Más bien Defensivo Físico Pero Da igual Vamos a luchar Las mina Debe estar preocupada Por ese Pokémon Ni siquiera Sonríe Saca 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 Crabby Repilar Vamos a ver Vamos a dormirlo Desadormido Vamos a tirarle Tres cinco rayos Tres cinco rayos A ver Que ese Crabby cae Porque cae Crabby no es que sea muy bueno En los ataques especiales Ni en la defensa especiales Otro Crabby Y atacamos Tampoco puedo sonreír Hablando de enfermedades Hay una farmacia En Ciudad Orquídea Eter Decidimos un Eter Para los Si acaso Se nos sacaba Los Pepe Vamos por las escaleras Pero nos cachó Ese entrenador Aquí estamos A gran altura Mis Pokémon Pajaro Están en forma A Spirrow Yo saco A mi Caterpillar Aunque por cierto Me olvidé Me olvidé De cambiarlo Pero bueno Cinco rayos Basta para acabar Con ese Spirrow Espero Que no me vaya A desmentir Exactamente Un Spirrow Lo cual Podría Se armar Para nuestro Caterpillar Vamos a tirarles De a colmillo De hielo Es muy eficaz Y quedó A muy pocos Peces Pero no se ve Por mucho Que de un arañazo Lo fulminamos Le cortamos A Spirrow Saca a Spirrow Que se usa Termine con Spirrow Usando colmillo Hielo El colmillo De hielo Es por cobertura Ante los Tipo planta Todo lo que sube Baja Eso es amigo Caterpillarme Es un buen descanso Y vamos a dejarlo Por hoy Y eso Es todo Por hoy Si le gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que ves una de mis videos Suscríbete Todo los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau